Oye, y algo que tampoco se pueden perder próximamente es mira quién baila y está nuestro querido Paul practicando algunos pasitos. Ya le veo menos llanta, menos polla, ¿eh? Ya le estoy dando los cuatitos. ¡Venga, mami! ¡Eso es por esa vuelta! ¡Apaca, Sergio! ¡Apaca, Pupo! Ahí voy con todo, ¿eh, mami? Ya tú sabes, mami, yo te muevo todo lo que tú quieras. ¡Ya te lo sabes! ¡Eso es! 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 ¡Apaca, Pupo! ¡Eso es! ¡Apaca, Pupo! ¡Una cargada, una cargada! ¡Apaca! ¡No, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que tú también! ¡Ese movimiento! ¡Es que se! ¡Eso va a ser! Es que yo sí la agarré bien, pero hice un movimiento así de... ¡Pobre, pobre! ¡Pobre de tu bailarina, eh! ¡No, por favor! ¡Fue tu cara de angustia, de no la voy a aguantar! ¡No, no voy a aguantar! Es que tú también hiciste un movimiento que... No, mi amor, pero tú eres el hombre y el hombre debe de saber cargar a la barra. No, por eso, pero yo te estaba cargando como de... ¡Otra, otra! ¡Otra vez, otra vez! ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Yo les pongo diez! ¿Me clavo? No me clavo. ¿Me clavo? No me clavo. ¡Flor capullo! ¡Flor capullo! Mariposa. Pon atención a esto que te tengo porque uno de tus rivales, Rommel Pacheco, que tienes que tener cuidado con él, se prepara para lucirse en la pista de mira quién baila, así como tú, pero ¿cómo le hará para no descuidar sus entrenamientos como deportista? Vamos a verlo. Tú muy bien, eh. Rommel Pacheco se prepara arduamente para el estreno de mira quién baila, este 29 de julio a las 9 de la noche por las estrellas. Platicamos con él en su último ensayo antes de volar a Colombia para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Está pesado, no te voy a mentir, está bastante pesado, acabo muerto en las noches, o sea, nada más es cenar y me desmayo hasta el otro día. Pero en el entrenamiento, en lo que estoy entre clavado y clavado, estoy ahí recordando el pasito y todo eso para que no se me olvide. Son dos coreografías las que se están montando. Tú dices, dos minutos, ¿qué tanto puedes bailar? Son una infinidad, infinidad de pasos. Pacheco se impone el desafío de entrenar como deportista y superar el reto de mira quién baila. Yo dije, dos, hago dos, tres pasos y... No, no, es igual que un entrenamiento, es igual que un clavado, que tienes que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo para que se perfeccione. Obviamente llevo 25 años perfeccionando mis clavados. Yo compito del 19 al 24 de julio. Síganme, por favor, vean mis competencias. Voy en un metro, tres metros y sincronizado. Terminando mi competencia, vuelo aquí a México y llego directo a grabar el primer programa. O sea, no voy a tener tiempo de ensayar toda esa semana. Lo haré mental y le diré a alguien que me ayude a ensayar y lo veré por el video y haré. Pues competiré, tengo que estar 100% enfocado, lógicamente, a competir, pero no perder los pasos, el ritmo y estar recordando las coreografías. ¡Ay, amigo! ¿Ya están listos? ¡Ay, amigo, por favor! Yo he peleado con clavadistas, con luchadores, con actores. ¡Pero qué hay que bailar! ¡Felma Pérez Prado! ¡Felma Pérez Prado! ¡Felma Pérez Prado, señores! ¡Y nosotros te apoyamos! ¡Muchas gracias! ¿Pero qué hay que bailar o pelear? ¡Muchas gracias! Mira, ahí está. ¡Mira lo que te enfrentas, Pacheco! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Ah! ¡Mira la cara de Paul! ¡Casi! Es que también te hiciste un movimiento ahí muy drástico, que no estaba contemplado en el baile. ¡El split fue el split! ¿Cuál? Por ejemplo, tú subiste una pierna de más y yo nada más iba a cargar una. ¡Ay! ¡Ya sé de esas cosas! O sea, ¿no estás preparado para cargar tus piernas? Siempre he estado preparado, pero me avisan por lo regular.